Hola y bienvenidos a esta nueva clase en Academia Krukoher. En esta clase vamos a trabajar en algunas técnicas de abrazo, abrazo de oso que no hemos visto anteriormente, abrazos en los que mis brazos en realidad se encuentran libres y pueden accionar. Así que espero que disfruten y espero que les sea efectivo, que no es menos importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rest Exercise Rest Exercise 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 Rest Exercise Rest Exercise 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 Rest Rest Exercise 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 anderen Zeit Exercise 23 3 4 6 6 7 8 8 9 10 10 12 13 14 16 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 21 23 24 25 25 25 25 25 25 26 27 28 29 29 25 25 25 25 25 28 28 28 29 29 29 35 30 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 31 32 Gracias por ver el video 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 Rest Gracias por ver el video Exercise Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Rest Thank you Exercise Gracias por ver el video 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 Rest Rest Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video